¡Fiesta! Les doy la bienvenida al séptimo programa del método Clases virtuales de actuación para cine Soy Claudia Rojas, actriz y realizadora de cine independiente Este mes de octubre, mes de mi nacimiento Cumplo 50 años Es un programa especial Estoy agradecida por los regalos que he recibido Por los textos que me han permitido interpretar Para el programa Y ser valiente, o al menos intentarlo Y en cada texto perseguir un viaje hacia el instinto Hacia el hueco, hacia la lengua Hacia el pez en el limo que tanto necesito Me he puesto a pescar esponjas frenéticamente Esos seres milagrosos que pueden desalojar Hasta la última gota de agua y vivir secamente Son 15 años Y todos los que faltan de abrazos a distancia Así que hoy celebro, canto, río y sigo acá Dile que entonces pareceremos buenos Que mandaremos nuestras manos a comer y a besarse Salgamos a volar, querida mía Subite a mi ilusión super sport Y vamos a correr por las cornizas Con una golondrina en el motor De dientes nos aplauden Viva, viva Los locos que inventaron el amor ¡Cincuenta! 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 Que se cumple el deseo Y que sea feliz ¡Cincuenta! Gracias por ver el video.